Hace algunos días Marcelo Tinelli y su primo El Tirri viajaron a Estados Unidos para disfrutar en directo de la Copa América, pero no se trata de un viaje de puro ocio, ya que la intención del conductor era generar contenido para América TV. Este miércoles 19 de junio el empresario presentó Primos de América, pero aparentemente habría sido debut y despedida. Según contaron en Socios del Espectáculo, el ciclo conducido por Rodrigo Luzich y Adrián Payaras para Canal 13, las autoridades de América TV habrían cancelado el nuevo programa de Marcelo Tinelli, en el que pensaba recorrer Estados Unidos junto a su primo. Tinelli quiere ser Marley, era todo muy amateur, muy pobre. Te salvaste de este Bodrio Chato Prada, dijo el conductor uruguayo. Fue Nancy Duré quien confirmó, apenas termina el programa me empezaron a llegar mensajes por todos lados. Mandaron a la gente de redes del canal a bajar todas las promos de Primos de América, que supuestamente iba a tener dos ediciones semanales. Parecería que las autoridades de América no quieren que esto siga al aire. Estarían muy disconformes, sobre todo porque no le fue bien en relación a la competencia. En principio dijeron o dejen nada más los posteos de lo que ya se vio, Marcelo Tinelli entrevisto a Lionel Messi. Esta semana se vio la entrevista de Marcelo Tinelli a Lionel Messi en la pantalla de América TV y generó un gran revuelo en el periodismo deportivo. En socios del espectáculo contaron, no sabemos si fue Tinelli o la señora de los velorios, pero alguien entrevisto a Lionel Messi en Atlanta. Tinelli estaba mucho lulo, el periodismo te lo dejamos para otra nota, pero la verdad que estuvo lindo el encuentro. Hablé con Marcelo hoy a la mañana y me dijo que fue muy difícil para él la entrevista porque ellos son amigos, así que le resultaba muy raro hacer preguntas periodísticas, mencionó Paola Varela. En tanto, Adrián Payaras reveló, hay muchos periodistas deportivos que están curiosos, todos quieren una nota con Messi. Hay mucho quilombo, no todas son rosas.